¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¿En la tierra roja, no? No, no, no. ¿Quieres que le de? Sí, si quieres ahorita aquí a la izquierda es, ¿no? ¿Nada más salir a la mojonera ya de ahí, no? No, no, no. Pues ahorita nos alimentamos al 100 metros. ¡Arre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para allá! ¡Apó! 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 Gracias. ¡Los dos salen! ¡Los dos salen! ¡Los dos salen! ¡Los dos salen! ¡Venga, venga! ¡Déjala ir! ¡Woohoohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!